Yo soy Sebastián López, soy investigador de CONICET, recién incorporado aquí al INENCO, trabajo en la física de interacción de láseres y átomos, o láseres y materia, desde un punto de vista teórico y computacional. Me estoy recién incorporando en un proyecto de federalización de científicos, vengo de Buenos Aires, pero soy egresado de la UNSA, orgulloso egresado de la UNSA. Hoy di más o menos un panorama sobre lo que es mi trabajo y fundamentalmente de la interacción de láseres pulsados, muy cortitos, con átomos, moléculas y materia en general, pero fundamentalmente enfocado a los átomos. Si están interesados pueden venir a visitarme, Sebastián López estoy acá en el Departamento de Física y en el INENCO para charlar, para conversar, siempre a disposición. Gracias por ver el video.